Buenas gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de... El proyecto del huevo revuelto Aparentemente hoy vamos a tronar el proyecto con alcohol Déjenme ver si se hace el efecto Van a decir qué clase de loco hace estas cosas Aparentemente tenemos la llama Gracias por ver el video Esta cosa No va a reaccionar No estoy seguro, veo el humo, pero no veo la acción Bueno, por si está apagada, la apagué de nuevo porque no voy a hacer que esté prendida Estoy haciendo huevo revuelto, amigos Déjenme ver Bueno, aparentemente voy a matar al bebé Para todos los que estén viendo esto, no funcionó mi plan Hasta una mosca se paró en él No lamento, bebé Muerte muy lenta Qué asco No, maté a mi hijo con mis propias manos Oh, shit Lo reventé No pude haber sido capaz para hacer esto No, 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 no Lo reventé No, no, no No, no ¡Gracias!